La campaña viene bien, igual seguimos esperando que se adhiera más gente. Ya hicimos una devolución al comedor de las ventas de fotos, así que ya estamos bastante satisfechos. Como no teníamos muy claro cómo iba a funcionar, hoy podemos decir un mes después que funcionó y esperamos que siga funcionando. Le pusimos una fecha para cerrar el 31 de este mes, pero ahí evaluaremos si no seguimos, por ahí renovamos las fotos, vamos a ver qué decisión tomamos. Pero bueno, las fotos siguen estando en el Instagram de Argra Viedma, ahí están, hay 42 imágenes para elegir y comprar, y todo ese dinero va, como decías recién, destinado al merendero Abuelo Juan. Las fotografías en el Instagram, en la bio hay un link para hacer los pedidos, uno ingresa por ahí y los lleva a una planilla de pedidos, a partir de eso nos comunicamos con él y bueno, en menos de una semana tienen las fotos en sus manos. Se entregan fotos de tamaño 20 por 30 en papel. Esa es la contraprestación y cada foto sale 20.000 pesos. Bien, y todo va destinado, como me decías, al merendero que ya han hecho una primera entrega. Ya hicimos una primera entrega, estuvimos reunidos el jueves con más algunas madres y con referentes del merendero, muy lindo, muy bueno y todos muy contentos, de ambas partes. Bien, o sea que bueno, la forma de poder colaborar es compartiendo si uno no puede acceder y si no comprando directamente se lleva una foto de autor y de paso ayuda. Totalmente, y si les cuesta, porque algunos como a mí también me costaría hacer esto, me pueden llamar al 1560-7787, soy Marcelo Ochoa, y nada, eso, esperemos que se copen y es un buen momento para esa cuestión de ver que la gente le está pasando mal y no saber qué hacer. No vamos a resolver nada, pero por ahí es como una caricia, una ayudita, algo que va a ser muy bien recibida.